¿Qué es lo que estamos pidiendo los colombianos? Porque lo que hemos hablado con el Ministro de Hacienda y con el Ministro de Minas es que hay que buscar los recursos para compensar esos recursos que se van a perder y que tengamos una estabilidad de precios. Tampoco es bueno para el país que sigan subiendo o bajando como está sucediendo en este momento de manera agresiva. Es uno de los cambios importantes que se va a hacer en este instante.